Muy buenos días, Maribel. Buenos días. Hola, buenos días. Nosotras listísimas para escuchar toda esta información tan relevante que tiene que ver con el desayuno. El desayuno, como diría mi abuela, ¿no? El desayuno es la comida más importante del día, ¿será cierto, Maribel? Sí, fíjate que sí. Esta teoría de que hay que desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo, tiene sus cosas ciertas y sus cosas no ciertas. Es decir, las investigaciones recientes dicen que no hay que desayunar tan pesado porque si no mantienes un ayuno en la noche de 8 a 10 horas, esto lo que te va a provocar es que todo el día tus órganos trabajen demasiado. Entonces, yo les recomiendo que si todo el día están como muy pesados, ¿por qué no optar por un desayuno ligero, una comida como rey y una cena como mendigo? ¿Les parece? Y entre ellos sus colaciones. Exactamente. Y entre ellas sus colaciones, por supuesto. Pero yo lo que les recomiendo mucho es que hagan cosas prácticas. Creo que uno de los problemas en México es que no desayunamos porque creemos que es desayunar algo pesado, comer un huevo, sentarte a cocinar. Y realmente yo les traigo hoy opciones muy fáciles, sencillas, que las pueden hacer en el momento y que les va a quitar 5 minutos a lo mucho. Y además de sencillas, algo importante que hay que mencionarlo son nutritivas, Maribel, ¿no? Sí. Porque no estamos combinando la parte de azúcares, grasas, ¿no? Que por ahí dicen también que si consumes mucho azúcar, puedes tener ansiedad durante todo el día. Durante todo el día. Exactamente. Entonces, ¿cuáles serían las reglas? Que sea de bajo índice glicémico sus desayunos. Es decir, que no contengan shots de azúcar, como bien lo decías, Pau. Entonces, yo les traigo una propuesta de un jugo verde porque hay muchos jugos verdes en la actualidad. Y hay en polvo, hay de todo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a empezar con unos nopales que son de bajo índice glicémico y crudos. Y me dirán, oye, ¿cómo saben crudos? Saben bien ricos. Así es. Entonces, lo voy a poner aquí y yo le voy a poner una rodaja de piña, ¿sí? Esta rodaja de piña yo les recomiendo que sea con todo y corazón para que entonces podamos tener fibra y sea todavía más de bajo índice glicémico. Digamos que la fibra se concentra en la parte central de la piña. Exactamente. Que normalmente solemos quitarla porque pica un poquito también. El sabor es fuerte. Es diurética. Entonces, ustedes pueden tener combinaciones de algo de alto índice glicémico, o sea, con mucha azúcar, que en este caso es la fibra, y algo de bajo que sería el nopal. Y yo le voy a agregar, no sé si les parezca, yo conseguí mango que se llama leofilizado. Quiero enseñarlo para que lo vean, lo conozcan. Esto puede funcionar como botana. Si quieren probarlo, es como una botana que le pueden mandar a los niños. Entonces, mientras estás haciendo el lunch de los niños, les puedes poner esto. Es nutritivo también. Es nutritivo. Yo se lo voy a poner. Y lo único que le voy a poner es agua. La verdad es que le podríamos poner perejil, cilantro. Por eso se llaman jugos verdes. Porque le puedes poner todo lo verde que tú puedas encontrar en la despensa. Y no solo eso, lo que no te gusta comer como ensalada, ¿qué les parece que a esto se lo pusieran? Lo que te sobró de la lechuga, la espinaca. La espinaca, exacto. Maravilloso. Qué rico. Maribel, en cuanto a los efectos negativos de no desayunar. ¿Efectos negativos? De no desayunar. De no desayunar. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas se salían? Sí. Fíjate, si tú tienes un ayuno muy largo en la noche, dijimos que el ideal es de 8 a 10 horas para que tus órganos trabajen adecuadamente. Sí. Pero si todavía te vas hasta la comida, hasta las 12 por la torta de tamal o por, en este caso, hasta las 2 de la tarde, ¿qué pasaría? Que lo que comas en primera instancia se va a convertir en grasa. Entonces, yo te diría que mejor ya no desayunes o desayuna algo ligero. Pues sí. O hacer varias comidas ligeras y así el mismo organismo lo va metabolizando durante todo el día. Claro, por supuesto. Perfecto. Fíjese otra propuesta que yo les traigo. Delicioso, ¿eh? Que puede ser cocida, que puede ser cruda o no me dio tiempo. La verdad es que los smoothies y todo lo que son jugos en la mañana funcionan muy bien. Sí. Pero recuerden la regla, el jugo no debe de tener más de una fruta, por lo que decíamos que si no, me dan shots de insulina. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle avena cruda, no se preocupen. Yo traje aquí una leche que es de chía, ya la compran así en el supermercado. Riquísima. La encuentran donde sea. Y si no, aquí nos enseñaste a hacer una leche de chía. Y les enseñé alguna vez a hacer leche de chía, le voy a poner este manguito que es una delicia. Yo lo consigo así fácil, pero la verdad es que pueden agarrar mango congelado, pueden agarrar cualquier tipo de mango. Qué rico. Esto lo pueden hacer ya sea cocida la avena con la leche, así como en compota, o fácil, pongan todo esto, cómprense aparatos como estos y listo. Y vamos en el coche, quizás que tienes que salir de casa mucho tiempo antes para ir a trabajar y vas en el coche consumiendo tu jugo, tu licuado y un licuado muy natural. Y a veces creemos que las bebidas no son necesariamente un desayuno completo. No, pero claro que sí. Y estamos en un error, porque es lo mismo que tú te sentaras a comer este licuado de avena. ¿Se absorbe más rápidamente en esta presentación o es de igual absorción de los nutrientes? Fíjate que es de mayor absorción, porque ya lo tienes predigerido. En cambio, si tú comes como todo lo sólido, pues entonces te vas a tardar mucho más. Una regla, entonces, ayunen ocho horas en la noche, desayunen ligero y entonces después de esto, si lo desayunaron entre las siete y las nueve de la mañana, ¿qué les parece entre las once y las doce? Tomarse su colación y en la comida ya que sea algo más fuerte. Si empiezan a hacer esto, créanme que les va a ayudar a tener una vida más práctica y sobre todo a no dejar de desayunar, porque si no, van a engordar. No, porque además siempre ponemos pretextos, ¿no? Que salimos de casa rápido, que por el tráfico, para atender también a los niños antes de irse a la escuela. Mil pretextos. Mil pretextos. Oye, de verdad, ¿esto te toma, sinceramente, cinco minutos prepararlo? Claro, es rico en vitaminas. Y te están nutriendo. Exactamente, y sobre todo de bajo índice glucémico. Háganlo, pruébenlo. Ojo, ahorita estamos viendo en pantalla los dos jugos. No significa que los dos los puedan comer, ¿eh? Uno u otro. Uno u otro. Y tú decides si es de leche o tú decides si es de fruta o de agua, ¿no? Entonces, hagan este tipo de cosas. Hay muchas recetas ya. No dejen de desayunar y, por supuesto, pues lleven una alimentación sana. Maravilloso. Y excelente recomendación, Maribel. Gracias. Gracias a usted. A partir de mañana, Gaby, toma nota. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.